... ...hemos estado celebrando el 25 aniversario del Centro de Adultos del Paulo Freire... ...que es un ejemplo sin duda de unas políticas educativas que han recuperado... ...y han dado una segunda oportunidad a muchísimas personas que abandonaron los estudios... ...o directamente no tuvieron derecho a la educación cuando eran jóvenes... ...做or. ... ...